y en donde decíamos, queremos a veces claudicar, ya estamos cansados, es complicado y es difícil, pero pues llegan sorpresas en la vida. Tengo este radio, les platicaba yo hace ratito, un radio antiguo, ah, pero muy sabio, y tiene cosas muy bonitas, y tiene una primera sorpresa. Quiero que la escuchen, y pues ahorita vamos a platicar acerca de esta canción. ¡Uy, canta! ¿Se vale cantar, Edu? Sí, sí, sí. Que me gusta esta historia, porque, bueno, mucha gente podría pensar que es algo romántico, pero esta dedicatoria no era precisamente para una mujer, era para quién, Edu. No, 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 es la que esta canción nace, hijo, en los momentos más desesperados, creo yo. Ay, cabrón. Sí, me salen lágrimas ahí, disculpa. Es que este... Ay, güey, un poquito de paz, tranquila ya, y vuelves a iniciar, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que nos toca dar en pandemia a nosotros, ¿no? Se viene la pandemia, y este... Uf. Y ya, ya estábamos por, ya no jalarnos, chingados tantos años en esto, toda mi infancia viendo música, todo este... Muchos, muchos sufrimientos, ¿no? Y... Ay, le digo, mi Carlos, es que ya, güey, ya la música, ya, yo creo que ya estuvo ya... ¿Cuántos años? Me aventé 16 años trabajando con el grupo de mi tío, y escribo esta canción, ¿no? ¿Dónde estará el éxito, la fama, dónde estará el... Lo que sienten los artistas grandes. Inclusive hasta la recompensa, ¿no? De tanto trabajo y de tanto sacrificio. Sí, 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 se suman muchas cosas, ¿no? Y, este... Y, pues, es donde nace la rola, ¿no? Donde hay muchas palabras claves que Dios te manda. Yo siento que a veces Dios te manda como que, híjole, pizquitas de sabiduría, de no te desesperes, ¿no? Hay una parte donde dice, cerró mis ojos y te ven cerca. Por eso, bueno, afortunadamente la empresa donde trabajábamos se llama Cerca Music. Relacionas muchas cosas, ya después como que pequeños mensajes, ¿no? Pequeños whatsapps que te manda Dios. Correcto, sí. Yo sé que muchos compañeros han pasado por esto que ya te desesperas o por X motivo ya no quieres saber mucho de esto. Pero no se puede, aunque te vayas a otro planeta, aunque eso lo sientes aquí, el ser músico es algo que lo traes en la sangre y no nos podemos separar de eso. Es un llamado, digo yo. Sí, claro. Es un llamado, un don que tienen los músicos. Y, bueno, decías tú, esta palabra de cerca, ¿no? Y llega precisamente una compañía y una historia también que ahorita también quiero que me platiquen. Porque, bueno, pudo haber quedado en una lista de correos, el sueño, la ilusión, el anhelo, pero no fácil. Entonces, ese cofrecito que está atrás de ti, Edu. Ay, increíble, voy a salir bien moqueado aquí. Ay, no, no, no. Mira, esto es para recordar con cariño, porque... A ver, vámonos. Está pesado ese baúl, ¿eh? Se viene preparada. Listo. Está pesado, te decía yo, ese cofre, ¿eh? Ok. ¡Guau! Sí, sí, ya fue eso. Es hablar de un hombre que merece todo mi respeto y el de toda esta industria. El agradecimiento por tener esa visión, ese corazón. Que ha dejado tantas historias también, don Servando Cano. Sí. Qué bueno, qué orgullo para ustedes hoy el poder decir, somos parte de este sello y de esta... Fíjate que me siento tan orgulloso, aparte de pertenecer a su isquera y trabajar con sus hijos, le mando un fuerte abrazo a la señora Claudia Cano y a mi hermano Servando Cano, Junior. Aparte de pertenecer a ellos, porque tuve la fortuna de que el señor escuchara mi canción, ¿dónde estás? Y que dijera, ¿saben qué? Estos entran, todavía entramos entre su calificación de grupos, porque era un señor hasta donde sé, porque no tuve la dicha de conocerlo en persona, porque después tristemente nos dejó, ¿no? Ya no pudo acompañarnos más en nuestra carrera, pero sí fuimos la última agrupación y es lo que todavía siento el... Voy a abarcar un poquito de historia de nuestro Oaxaca, ¿no? Nosotros, día de muertos, 2 de noviembre, recordar a nuestras personas que ya no estuvieron, pero que todavía nos marcan en la vida. Y hacemos una ofrenda a todos nuestros muertos y les ponemos ahí lo que más les gustaba y cosillas así, así lo hacemos mucho en Oaxaca. Y mi hermano siempre pone la foto del señor Servando Cano, siempre agradeciéndolos por dejarnos aquí, ¿no? Qué bonita historia, me encanta.